Tiempo que no hacía esta clase de videos, pero se extrañaban, quizá tardé un poco, pero hoy regresamos a los memes del especial de Londres, así que vamos a empezar. Dicen un tamal por persona, automáticamente yo. Y ahí justo, justo con todas las identidades, ¿no? Sí, literal. Quien no haya probado un tamal en su vida y sea de México es porque de verdad no es de México o está cometiendo uno de los mayores pecados del mundo. Ahora, si eres de otro país, te recomiendo que pruebes uno porque la verdad es que son ricos. Puede que no te guste, pero para mí creo que son muy ricos. Y sí, obviamente. Tomas Astruc cada vez que le preguntan por los errores de la serie. No, que no vea este video, que si no luego se va a enojar, luego se enoja mi crack. No, a ver, temas más, temas menos. La verdad es que Astruc sí toma una postura bastante, bastante extrema cuando alguien le dice algo, sinceramente. Cuando alguien le dice algo que no le parece la verdad y sin insultar a nadie, lo que es, es lo que es. Y sí que se pone en modo muy, muy agresivo en sus respuestas, en sus tweets, en donde sea que le pregunten la verdad. Y siempre, creo que eso es lo peor de todo, siempre en lugar de ignorarlo, si no le gusta, llega y te dice como si tú fueras un estúpido. Literal, como si tú no supieras nada. Y claro, no vas a saber más que su serie, pero que te trate así, considero que sí está mal. Así que, sí, a ver, también depende en qué modo y en qué tono se lo vayan a decir. Obviamente, si se lo van a decir de manera agresiva, pues no está bien tampoco, pero creo que muchas veces las respuestas que tiene no son las más acertadas que digamos. Y sí que se le tacha de ser una persona altamente grosera. Mi opinión impopular de esto es que, de hecho, creo que gran parte del por qué Miraculous a veces llega a tener tanto hate, o incluso llega a ser como muy criticada, es porque el creador de la serie no se ha esmerado en ser lo suficientemente amigable como para que el público diga, bueno, a ver, es una serie y ya está. Como el creador no es así y se ensalza mucho con los seguidores y demás, los seguidores también lo hacen en respuesta a eso y se hace un ciclo de nunca terminar. Pero bueno, esto no es un video de eso, sigamos que ya me estoy desviando del tema. Todos con Lila por tratar mal a Nuru. Ay, sí, yo sí siento feo, ya sé que es un dibujo animado, es un personaje en 3D, no existe, bla, 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 pero no sé, se siente muy feo, la verdad, es como que pobre, pobre cabrón, pobre güey. Eh, sinceramente sí, 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 Lila la verdad es que lo trata mucho, mucho peor que Gabriel y eso que ya hasta cierto punto sería decir mucho, pero bueno. Nuru, después de ser maltratado por Lila, Marinette, dile a Gabriel que lo perdono. No, bueno, o sea, sí, pero no joda, sí, la verdad es que sí. O sea, al final el pobre Nuru llegó de un lugar que estaba feo a un lugar que ahora está mucho peor con Gabriel. Eso sí que son hechos 100%, así que pobre Nuru, vamos a esperar que pronto los rescaten, aunque parece ser que tampoco va a ser el caso, ya que según confirma la Bonix adulta, la Bonix anciana, pues por ahí van a estar haciéndolo 50 años más, o incluso un poco más. Así que, Minuru, mejor espérate una vida llena de maltrato. Está feo decirlo así, pero oye, esa es la verdad. El especial de Londres, ser como, repito, siempre estuve ahí, Gabriel es Ladybug, y luego volver al futuro y... Ah, ya, 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 claro, sí, volver al futuro y que estén desapareciendo. Sí, totalmente. Yo a esto le añadiría 100%, obviamente, quizá una captura del especial del reciclaje, o el logo del reciclaje, porque después de ver el especial otra vez para algunos análisis, sí que me pude dar cuenta de que reutilizan mucho la escena de Gabriel. Llega un punto en donde dices, verga, ya no quiero ver la escena de Gabriel, ya me quedó claro que hizo su deseo, su sacrificio. Ya, por favor, por favor, quítenmela, en serio, está de hueva. Para, para, para. La vemos cuando Marinette está viendo si en este punto está Time Stalker, creo que la vemos cuando Bonix hace todo el resumen de Miraculous, y luego la vemos, creo que sobre el final también, ¿no? Cuando igual Marinette está cuestionándose si lo que hizo estuvo bien, o más bien cuando está con Kagami, mejor dicho. El caso es que la vemos como tres veces, y casi todas esas tres veces son escenas que las ponen así por completo, y sí, la verdad es que se maman, da mucha flujera, o sea, de verdad. Oigan, ¿y los demás poderes especiales? A ver, este no es el especial de Londres, pero sí, ¿dónde están? Otro concepto que fue cancelado, que se les olvidó, o que simplemente por guionazos no sale, ¿verdad? Dudo mucho que en la sexta temporada, sinceramente, lo vayan a aclarar, o vaya a salir algo. Yo estaría perdiendo ya toda la fe en esto. Creo que simplemente se quedó como un buen mito urbano. Bueno, ni siquiera mito, porque así apareció. Se quedó como algo que ya nunca más va a salir. Yo lo dejaré así, porque yo no le tengo fe a la siguiente temporada, en que esto lo vayan a poner o así, ni de chiste. Ven a mí, abuelita. Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. No, ¿cómo cree? No. No, joda, no. Y ahorita el crack que está viendo este video con su abuelita, así como de, ¿qué? No. Si a mí me preguntas cuál de las dos bonics adultas prefiero, si la anciana o la de 25 años, bueno, me quedaría con la de 25 años, 100%, porque es la que está de mi edad, literal. Así que me quedo con esa. La anciana, bueno, no es motivo de ir al psiquiatra o al psicólogo, pero ¿por qué no te haces mirar un poco tus fetiches? ¿Quién piensa eso? Se hace mirar un poco los fetiches que por ahí tiene, porque... Nah, es broma. Está bien, si te gusta la Alex, anciana, cuestionable hasta cierto punto, pero respetable. Cuestionable, pero respetable. No lo leas. Betty presenta el balance real. Sí, no jodas, literal. No lo había pensado, qué buen meme. ¿Alguien ha visto Betty la Fea? No sé si alguien ha visto Betty la Fea, si no la han visto, es muy buena telenovela. Esta escena es, pues digamos, como el punto clave de donde cambia toda la telenovela. Y bueno, véanla, no voy a spoilear, pero véanla que se están perdiendo de una joyita bastante, bastante grande. Sí, no, definitivo, definitivo, definitivo. Esto cuadra 100%, me encantó. Oigan, ¿y ella? Sí, sí es cierto, sí es cierto. Todo el mundo decía, ah, pues especial de Londres. El personaje este que había anunciado Jeremy Sack, que tenía como esta vestimenta rosa. Llegó el especial de Londres, nunca lo vimos. Y ahora entonces, ¿dónde se quedó? ¿Dónde está? A ver, hay que decir que en efecto, no sabemos todavía dónde se encuentra este personaje. Lo que sí que es un hecho es que parece que su serie se ha trasladado a otro proyecto de esos que a Jeremy Sack le gusta anunciar, pero que nunca va a llegar a salir. Así que, este personaje, pues vámonos despidiendo de ella. Se veía interesante, o sea, su diseño, no voy a decir que era el mejor, pero se veía bonito. Pero, pues ya, sepultada, yo creo. 100%. ¿Qué pasó en el especial de Londres? Fans conformistas. Sí pasaron muchas cosas, porque al fréligo... Nada. A ver, cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Por supuesto. Yo creo que el especial de Londres tampoco es lo mejor del mundo. Tampoco es como que digas, wow, es el episodio especial más cool de todos. Hay muchas, muchas inconsistencias con el tema viajes en el tiempo, el poder de Time Stalker, etc. Pero es que eso es algo que ya todo mundo que ve Miraculous lo sabe. O sea, yo creo que ya todo mundo llega con la premisa de que Miraculous va a ser así, que solo lo ves por entretenimiento. Y quizá a ciertas cosas no hay que encontrarles una explicación tan grande. ¿Es ser conformista? Sí, un poco. O sea, técnicamente sí, no lo voy a decir que no, pero a la vez creo que es la mejor forma de disfrutar la serie. Es como una caricatura. ¿Qué más da? Tipo, ya sabemos a lo que vamos cuando vemos esta serie. Entonces, tampoco pidas una trama digna de un Oscar o una obra literaria así súper, súper cool. Pues tampoco, ¿no? Ahora, ¿pasaron cosas o no pasó nada? Bueno, para mí sí, la verdad. O sea, como dije aquí, cada quien tiene sus opiniones. Yo en particular creo que sí pasaron cosas. No exactamente porque tenga que cambiar todo drásticamente. Pero bueno, nos dejaron cositas como que Lila es más peligrosa y astuta que Gabriel. Lo cual abre una teoría interesante. Nos dejó eso de que su deseo es altamente peligroso porque a diferencia del de Gabriel, este sí cambia toda la realidad. Nos dejaron, por ejemplo, el hecho de que... Bueno, ya estoy apareciéndome al cabrón de este meme. Ya mejor me caio a la verga. Vamos a pasar al que sigue. Especiales de Miraculous. Nueva York, Shanghai, el de París y luego el de Londres. Uf, no sé. A ver, técnicamente yo el que menos disfruté, la verdad, fue el del multiverso. Fue entrañable. Sí, estuvo cool ver unas versiones paralelas de Lady Bajicat Noir. Pero fue el que menos disfruté. Este de Londres como que sí me dio esta emoción, ¿no? Ahora, ¿en qué tan bien escritos o en qué tan mal escritos están? Bueno, el de Nueva York creo que estuvo bien. El de Shanghai, pues sí, también estuvo bien. Sí, o sea, sí. Ya luego vemos a lo que técnicamente debe ser un especial de Miraculous World. Lo que conlleva cada especial de que tenga este título y demás. Sí, a ver, el de Londres sí fue el peorcito de todos, la verdad. Ahora, ¿te puede gustar o no? Bueno, ya depende de cada quien. Pero creo que genuinamente sí fue el que menos cumplió con los parámetros que deberían de tener cada especial que se llame Miraculous World. Como se ven dos señoras de 70 años en Miraculous. Verga, eso. Eso es cierto. Verga, pues yo también quiero envejecer como estas dos señoras. O sea, yo también quiero verme hacia mis 70 años. Lo dudo mucho, ¿no? Pero bueno, verga. Lo que me parece sorprendente más bien, no me había puesto a reflexionar que en efecto la Bonix anciana tiene la misma edad que la abuela de Marinette. ¡A la mierda! Es cierto, qué fuerte. Qué fuerte, la Bonix anciana podría ser la abuela de Marinette, literal. Marinette cuando un adulto comete errores terribles. No importa que Cassie manda con Dios a París y a su hijo. Ella lo perdonó. No importa que usted fue cómplice de un señor enfermo que Cassie nos mata. La perdono. No importa que abandonó a su hijo y que eso le afectó muchísimo. Lo perdono. No importa que fue un alcalde terrible. Lo perdono. Ah, pero cuando comete errores alguien de su edad. Se prepara y hace su audición y a todos les gusta. Le voy a quitar su Miraculous. Ya, ya ves. Pregúntale a Thomas Astru. Mejor pregúntale a Thomas Astru. ¿Qué te parece? Para que haga esta reacción otra vez. Por fin estamos juntos. No se preocupen. Les prometo que no voy a descansar hasta rescatar a Nuru. Marinette mientras tanto en la temporada 6. Vigilando a Adrien. Persiguiendo a otras chicas. Orale. Te espero. No mames. Nah. Ya el Nuru está condenado. 70. Pues 70 o más años. Pues que sean. Pobre Nuru. Aquí se aplica la de verga. La inmortalidad de los Kwamis. O la inmortalidad de este ser. No es lo más cool que digamos. Porque verga. Pasar 70 años. 100 años. Que en edad Kwami. Supongo que tampoco son muchos años. Pues igual es como de. No mames. Qué feo. La verdad. Cuando Kagami te quiere. Se nota. Félix. Libera a Kagami. Y devuélvele el Miraculous del Pavo Real. Alto. Se equivocan. Félix no es su enemigo. Están equivocados sobre quién es. Incluyéndome. Y cuando no. También se nota. Esta decisión es difícil. Pues en otras condiciones. Yo debería de entregarla a la justicia. Por ser cómplice de Monarch. Pero es tu madre. Entrégala. No tiene nada que perder. Claro. De hecho si dijo esto. Ok. Bueno. Es que a ver. Yo tampoco querría a mi madre. Si fuera como Tomo Surugi. O sea. ¿Quién? ¿Quién su sano juicio? Yo creo que nadie. 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 Ahora bien. Luego lo de Kagami. Luego se retractó. Y dijo que su madre podía cambiar. Sí. Pero. Pues entendiendo este tema. De que respetaba la decisión. De que Ladybug. Pues. No quería decir la verdad. Y demás. Pero antes de todo eso. Ella dijo. Bueno. No creo que tenga nada que perder. Entrégala. Así que. Sí. Ahí está. Bueno. No quería hacer más largo el video. Sí que hay muchos más memes. Pero no todos dan risa. Y no todos tienen cosas que comentar. Estos fueron los que se me hicieron más interesantes. Así que. Bueno. Llegamos al final de este video. Memes de Londres. Ya ahora sí. Vamos cerrando el tema de Londres. Que todo este mes estuvimos hablando de eso. Y ya me harte. Ya me cansé un poco. Queda este video. Y uno de curiosidades. De lo que pasó en el especial. Y aquí acaba Londres. A menos que vuelva a pasar cualquier cosa. De este especial. O para una teoría. Lo volveremos a mencionar. Pero si no. Adiós. Sepultado en este canal. Ahora sí. Y dicho eso. Sin nada más que decir. Muchas gracias. Por ser miembros de este canal. Si tú también quieres ser miembro de este canal. Puedes darle acá abajo. Al botón join o unirse. Si solo sí están tus posibilidades. Y no puedes apoyar mucho este canal. Suscribiéndote aquí arriba. Y si no. Viendo el video acá abajo. Hasta el final. Sin nada más que decir. Bye bye.